Fíjate que Jan tenía estas vacaciones en una época en que Francia era país subdesarrollado. Imagínate que estamos hablando de una época importante, pero hay más registros fotográficos de Cristian en sus vacaciones. Atenidos, esto es Cristian Sánchez en vacaciones. Espérenme. Tiene voto no. ¡No! ¡El sub! Oye, y cumple con todas las condiciones, porque mira, es outdoor porque ahí está el aire libre. Duerme en la calle, apotito pelado muchas veces. Come animal salvaje de la angusta. ¿Pero qué es eso? ¿Pero por qué la cara de chicha? Cristian, por favor explica esa foto. Te lo suplico. Mira, es la misma cara que tengo, Maruel. Es como que te hubieran sacado la... Es como la transpirada. Es como que te hubieran sacado la vesícula y te hubieran rociado todo el contenido de la vesícula. Te salió el diósforo que todos llevamos dentro. No, qué buena, Karim. Ay, explícanos. ¿Dónde es? Esta foto fue un mochileo... Un mochileo, Punta Cana. No sé, ¿verdad? Un mochileo a KB's game. Es un mochileo que hice en Australia, en una isla que se llama Hamilton, Hamilton Island. Y, claro, efectivamente, eso es un pequeño langostino que encontré por ahí. ¿Langostino? ¿Langosta? Ah, y... Mochilero, hazme fuego. Al tiro. Ya. ¿A fuego? Sí, imposible con esa cuestión. Con un palito. Perdona, lo del palito del malo de Portapalos. ¿Es verdad? Sí, por eso. ¿Es verdad? Hoy día hay cerritos de magnesio que tú los golpeas y sale la chispa. Pero en esa oportunidad... Bueno, hay cóforos también. Pero por eso, ¿para qué? ¿A dónde? ¿Para qué no sufriendo? ¿Para qué va a estar global? Fácil. Oye, esa foto la pueden eliminar de verdad. Me la han mostrado dos veces, compadre. ¿De dónde la sacaron? De la página de Sernatur, está... Para... Para hacer un llamado. No, 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 no. Está en la página de Senda. No, 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 no. La página de Senda vendía así como los riesgos. Está en una parroquia también. De qué año. De qué año. De qué año esa foto. Es de lampa. Es de hace dos años, no sé. Gracias.